Música Música Hola, paga, paga, me llamo César, tengo 10 años, estamos en Tío Pugio, vengan a mi casa. Andas y me las compras. Las compras para hacer una torta. Farina, verdante, leche, vainilla, azúcar, azúcar y el fajor de bebé. Todo que sí. Farina, verdante, leche, vainilla. Y las compras para hacer huevos, leche, harina y manteca. Y oliva. Te anotan la fecha, lo que gasté y yo tengo que firmar. Te anotan la fecha, lo que gasté y yo tengo que firmar. Chau, Puebla Paca. Gracias por venir a visitarme. Espero que les haya gustado a ti. Gracias. 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 Gracias.